Un, dos, tres, por mí, por ti, por todos mis compañeros Un, dos, tres, por mí, por ti, por todos mis compañeros Un, dos, tres, por mí, por ti, por todos mis compañeros El Museo de la Memoria es un espacio emblemático para el mundo porque todo el mundo sabe que en Chile hay una dictadura con características muy particulares que el Museo de la Memoria, con todo el esfuerzo que ha costado y con todas las oposiciones que han habido y con todos los intentos por derrumbar este espacio ha permitido que se topen el tercer año del Museo con los 40 años del golpe Para mí es súper potente volver a reencontrarme, aunque nunca he dejado de estar pero reencontrarme con el trabajo de mucha gente que donó material acá al Museo, material fotográfico y con montones de eventos que yo no había visto también respecto de la ciudadanía que fue un poco lo que se decidió en esta curatoría de que fueran sujetos y sujetas anónimos y para mí fue un súper privilegio poder tomar en conjunto con el Museo la decisión de que sí de que avalaran, hagámoslo con el anonimato Tenemos una muestra muy contundente de situaciones, luchas callejeras, pero también allanamientos también cómo eran los carabineros, cómo era la gente en la calle, cómo, no sé hay una fotografía en que están sacando un muerto, unos militares con una cuerda en plena calle y que tú puedes ver una micro detrás de una mujer que va con su cartera a su trabajo Entonces, una mujer anónima, un muerto anónimo y era la vida de esa época Ir revisando este material ha sido súper rico El 99% de la muestra es de los fotógrafos y las fotógrafas que adornaron el museo y un margen más pequeño son gente que se invitó a participar y que algunos aceptaron felices y mandaron una fotografía o dos fotografías que están también en la muestra Había una vez, cuenta la sangre, como hasta hoy, reyes de sable Han abusado de lo que pillan Cosiendo labios, regando astillas Tirando al banco de los golpados Una muestra necesaria que de alguna forma da cuenta del imaginario de hace 40 años y de esa época que muchas generaciones hoy día no conocen Entonces es un documento de memoria histórico que de alguna forma traslada al imaginario a la ambientación, a las personas, a las caras, a la estética de la época y al drama de la época Junto con las imágenes es necesario conversar, escuchar testimonios orales, testimonios escritos La imagen es un soporte de la memoria que nos da cuenta completa de lo que sucedió en esa época pero es importante porque la imagen es muy impactante por sus códigos visuales, por el gesto por la humanidad que implica a todos esos personajes que ahí se exponen Es una lectura directa, sin intermediario Aquí está de alguna manera expresada, graficada, no solo imágenes de la época sino que el ambiente de la época como que se respira lo que respirábamos en esos años y en este año que bueno, empezamos a avanzar hacia los 40 años del golpe de estado creo que como una de las primeras actividades que conmemora este aniversario esta exposición ayuda mucho, sobre todo para que las personas que no fueron protagonistas de esa época puedan un poco interiorizarse de cómo era Chile y del aire que se respiraba en nuestro país Es una forma de recuperar la memoria en imágenes pero estas imágenes te traen el recuerdo, te traen los dolores y te traen también la capacidad de resistencia que tuvimos a la dictadura Lo que estuvimos tan cerca de estas cosas y a veces en medio de estas cosas las vemos aquí, digamos, reconociendo hasta los rostros de algunos de ellos está bien completa porque llevan parte de allá de los primeros años de la dictadura y uno va recorriendo, va haciendo casi como una cosa tecnológica y lo bueno es que también está variado porque hay hartos fotógrafos que están participando y ver los nombres de los fotógrafos que andamos en ese tiempo entonces me hizo de alguna forma como transportarme en el tiempo en que hacíamos todas estas imágenes y transportarme en el tiempo en cómo fue de duro trabajar en ese tiempo Lo estamos viendo, lo estamos empezando a ver, pero se ve increíble, se ve... una mezcla de todo, hay un carácter más antiguo, de la parte más 70, 80 que me llama mucho la atención, muchas fotos que no había visto que aunque pasen 30 o 40 o 100 años, se hace cada vez más importante que se repita y se repita el hecho de la memoria esta muestra tiene la gracia de ver fotógrafos que tenían editorial fotográfica es decir, eran personas que sabían lo que estaban fotografiando decididamente de antemano lo que vas a fotografiar porque la fotografía no es objetiva en su 100% es la mirada subjetiva de un fotógrafo pero evidentemente ante el evento que había es una muestra de la realidad pero a través de la subjetividad de ese fotógrafo o fotógrafa que tiene una editorial qué es lo que más le interesa, cómo lo quiere mostrar, en fin bueno yo creo que fue una tarea que hicimos un grupo de fotógrafos y fotógrafas, que éramos poquitas en ese tiempo la Quena, la Marcela Briones y yo éramos un grupo mínimo de mujeres gran tarea, yo creo que se aprendió ahí hay un aprendizaje a pesar de todos los años que han pasado indudablemente que a uno lo sigue emocionando esto ¿no? ver cosas que yo vi muchas veces pero a pesar de ello igual me emociona lo más importante es rescatar la memoria aunque haya sido en forma tan trágica como esta de tener que lidiar con la muerte con la tortura con todo lo que significó la dictadura militar pero creo que es necesaria para las nuevas generaciones que están acá en este momento mirando todos estos jóvenes que muchos de ellos no nacían todavía creo que es muy importante preservar la memoria mantenerla y en lo posible que nunca más se repita lo que pasó acá y no derrite el fierro y el que hizo la ley que sentencia el juez sonríe a la gente bebe un cavernet viaja en internet por sitios...